¿Qué es el Congreso de Jalisco y la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco? Firman convenio el Congreso del Estado y la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, con el fin de que esta institución ponga a disposición del Poder Legislativo y de la sociedad en general las expectativas y conocimientos derivados de sus estudios, investigaciones de carácter científico y cultural y educativo. que serán de gran utilidad para las labores legislativas. La diputada presidenta de la Mesa Directiva, Hortensia María Luisa Noroña Quesada, destacó que este documento plasma el compromiso institucional de trabajar conjuntamente en beneficio de los jaliscienses y permitirá de manera coordinada y concertada articular las facultades y compromisos de ambas instituciones. Con información de Cela Valadez, reportó Elizabeth Estudillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!